Bella actriz del cine de oro fue obligada a esconder sus preferencias hasta su muerte Se dice que esta bella actriz fue protagonista de una de las películas más controvertidas de la época por hablar abiertamente de las mujeres lesbianas Cuando hablamos del cine de oro mexicano, hacemos referencia a un periodo que se dio entre los años de 1936 y 1957, tiempos en que las preferencias de muchas actrices fueron cuestionadas, como le sucedió a esta bella mujer, que fue obligada a esconder su vida privada y sentimientos por su pareja hasta su muerte Estamos hablando de María de la Cruz Olivier Auberg, nombre real de la actriz, conocida solo como Maricruz Olivier, quien nació un día 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, Puebla Hija de un padre de ascendencia francesa y su madre originaria de los Estados Unidos Y aunque no se sabe bien la razón, llegó a la Ciudad de México, donde estudió filosofía y letras, al mismo tiempo que la actuación la llamó y entró a la reconocida Academia de Andrés Soler, este miembro de una dinastía de talentosos actores Olivier fue descubierta en el teatro universitario por el maestro Fernando Wagner, quien decía que la bella joven actuaba con los ojos, y pronto su belleza y talento para el arte dramático llamaría la atención de creadores de películas En el cine, Maricruz debutó con la cinta Esos de Pénjamo, del año de 1951, junto al gran actor guanajuatense Joaquín Pardavé y Rosario Granados, esta última una actriz argentina que también destacó en el cine de Oro por su gran belleza y además de ser relacionada con el famoso comediante Mario Moreno Cantinflas, con quien se dice, tuvo un hijo Para el año de 1959, fue protagonista con Anabel Gutiérrez como una enamorada de la pareja cómica Viruta y Capulina. En el año de 1962, estelarizó con Antonio Aguilar una película dramática de la revolución, titulada Sol en Llamas En el año de 1959, la bella actriz de Ojos Verdes decide incursionar en las telenovelas, donde alcanzó mucha popularidad y participó en 20 proyectos, entre los que destacan la versión televisiva de Teresa, La Tormenta, No creo en los hombres, La sonrisa del diablo y Viviana. Su última actuación en la pantalla chica fue en el año de 1982, en el melodrama En busca del paraíso. Pero alrededor de Maricruz Olivier hay dos mitos, y uno que tiene que ver con sus preferencias sexuales, y el otro con la causa oficial de su muerte. Pues luego de partir, comenzó a esparcirse un rumor de que se quitó la vida, como pasó con otras bellas actrices del cine de oro, como lo fueron Miroslava Stern. La bella Oji Verde nunca habló de su preferencia en público, pero afirman que lo debió ocultar para vivir en un país machista, como lo era a México en los años 50 y 60, donde no era bien visto que una mujer elegante fuera así. Sin embargo, existen muchos que aseguran que llegó a mantener una larga relación amorosa con la también actriz Beatriz Sheridan. Una de las cintas que filmó acrecentó la idea, pues llevó el rol principal en Tres Mujeres en la Hoguera, dirigida por Abel Salazar, la cual se convirtió en un culto para la comunidad LGBT, por ser una de las primeras que habló abiertamente de ese tema. Aunque después, Maricruz diría que odiaba el film y que se arrepentía de haber participado. Otro dato que apoya la idea de que era así se dio en el programa de TV Azteca, La Historia detrás del mito, donde se dijo que Olivier fue arrestada durante una racia, ataque sorpresa, que se hizo en una fiesta de mujeres, y que de hecho una fotografía de la actriz siendo arrestada fue adquirida por una importante mujer de la política mexicana. Mucho se ha dicho que murió sola, pues se volvió una mujer con carácter fuerte y distanciado. Algunos creen que fue por tener que esconder por tanto tiempo lo que en realidad sentía. Tristemente, falleció el día 10 de octubre del año de 1984 a causa de un paro cardíaco en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Se dice que Maricruz Olivier padecía cáncer de páncreas, y quienes la conocieron explican que entró en una depresión muy fuerte por su enfermedad, la falta de trabajo y la constante insatisfacción entre la vida. Cuentan que llegó a pesar menos de 40 kilos, y estaba aquejada por terribles dolores. Razón por la que existe la idea de que decidió quitarse la vida. Aunque esta versión nunca ha sido confirmada. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.